Ya estamos, ya otra vez, a poner güey. Mira este bicho. 9 de octubre, ¿vale? Ya ha muerto ya 180 días, creo que son. Ahí te pone la... ¿Vale? Güey auténtico. Por ahí lo marca. A mí no me llega a la vista. Y lo vamos a empezar por un chaval de Tarazona. Más majo que el copón. Vale, le quitamos de afuera. Vamos a quitar la tapilla. No. No, no tengo un gato. Mira, ¿cuántos saldrían los tenemos? ¿Cuántos saldrían los tenemos? ¿Aquí hay cinco de ese lado? Bueno, hay uno... ¿Dónde está? Está cerco, ya está. No muchos días esto. Y kilo... ...medio más. Sí. Ahí vamos, ¿eh? ¡Pero...! ¡Uy, ya está! Vale. 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 Vamos a tener una por arriba, ¿eh? Sí. Vale, José. ¿Qué dices? Ya está. Aquí andamos. Ya no sé. Ah, la chuleta. ¿La chuleta? Mi madre. ¿Eh? Una vaca. Una vaca. Una vaca. ¿Esto es un buey de los... de los gordos, o? Sí. Sí, sí. Perfecto. Sí. 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 Eres, sí. Sí. Es el que le he bucado al marco esاضuz pica piedra. Ahí estamos, ya. ¿Qué lleváis vosotros? ¿Trolosas? ¡Trolosas! Ah, bueno. Este es un buey de trabajo gallego Mira, huele ¿Un buey de qué? De trabajo gallego De otro mundo De otro mundo Venga, nos lo metemos aquí Le quitamos esto Madre mía, a ver lo que será aquí El zapadón sobre él El zapadón sobre él Primero las monedas ¿Cómo lo querías de gordo entonces? Dos dedos. ¿Sí? Vale. Le voy a quitar todavía un poco más a esto. Lo voy a saber rancio, si no. No, no, no. Eso ha quedado con una salchicha o así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hostia, macho. Qué hueso. ¡Marejoce! Adiós. No, 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 no. Hostia, macho. Esto es lo malo del oreo que tiene, que se va metiendo por aquí toda la humedad que tiene ahí se va quedando tipo serrín. Pero bueno, luego al comerlo, a disfrutar. ¡Ajierra! Para ver. Para ver. Ahora, va a poco. Qué se por ahí. Le quitamos otro trozo, a ver qué está donde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya la tenemos! ¡Estás a 90 kilos de esta chuleta, eh! ¡Ahora va! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ahora sí! ¡Buenas! ¡Es lunes, eh! ¡Nos está costando! ¡Buenas! ¿Qué ha pasado? ¡Venga, vale! ¡Damos caña ya, eh! ¡Aquí lo tenemos! ¡Mira para que lo veas! ¡Mira! ¡Mira bien! ¿Cómo lo ves? Le quitamos un poquito de la grasa y le dejamos lo que es la chuleta y el centro. ¿Eh? ¡Claro! Un poco más de dos. Un poco más, vale. ¡Venga! ¡Venga! ¿Has tocado hueso? ¡Un segundín! ¡Por ahí! ¿Eh? ¡Venga! 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 ¿Qué te has olvidado? ¡No! ¡Ah, bien! ¡Venga, esta de esta! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Mira que he dicho! ¡Qué bueno! ¡Vamos a flipar! Eh, ¡al oro, eh! Para que quito esto de aquí... ¡Ah! Bueno, eh, aquí está, eh, le empezamos ahora, nos va a durar un verbo, el primero cuando está la zona, venga.